Tras el sensible fallecimiento de su madre, la actriz Susana Dosamantes, Paulina Rubio abrió su corazón y compartió con sus seguidores cómo se encuentra en este momento tan difícil. A través de su cuenta de Instagram, la cantante compartió un emotivo mensaje. Con el corazón en la mano y profundo dolor, les quiero comunicar que mi madre, la bella Susana Dosamantes, hoy inicia un nuevo ciclo, en total paz y rodeada de su familia. Junto a una fotografía de Dosamantes. La publicación rápidamente se llenó de comentarios dándole el pésame y apoyando a Paul en este momento tan complicado. Descanse en paz, Susana Dosamantes.